Déjame tu mensaje después de ese mando Eso es que yo no lo dejé No me paraste No me paraste No me gusta, no me gusta No me gusta Yo tengo una fiesta que yo fui emocionado Yo tengo una fiesta que yo fui emocionado Estaba yo una mujer que me miraba Que de mí se enamoró Una mujer que me vio Que de mí se enamoró Yo tengo mucha patata Aguantando el chacita Ay, ay que balazón 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 ¡Llamen a la mujer y si te quedan heridos! ¡Llamen a la mujer y si te quedan! ¡Llamen a la mujer y si te quedan heridos!